Estamos ya a solo tres días del eclipse total de sol que se va a vivir el próximo lunes, Rosalina. Y precisamente por eso, Alejandro, hablamos con una experta para saber cómo cuidar a nuestras mascotas en esos momentos de este evento histórico. Vamos a verlo. Y ya estamos en el conteo regresivo para ese eclipse solar del lunes 8 de abril. Y nos ponemos a pensar, pero ¿qué le puede pasar a mi mascota durante el eclipse? Se encuentra conmigo Elizabeth Gómez de Best Friend Animal Society. Elizabeth, para que tú nos expliques un poquito, ¿pudieran nuestros animalitos tener un cambio en el comportamiento durante el eclipse? Hola, muy buenos días. Gracias por invitarme al programa. Y sí, si tu mascota ha mostrado previamente signos de estrés, con tormentas o cambios climáticos, lo más seguro es que van a tener un cambio de comportamiento durante este fenómeno. Entonces, estate al tanto si tu mascota ha mostrado señales de ansiedad previamente. ¿Y cuáles serían esos tres principales consejos que les podemos dar a los dueños de mascotas para que puedan ayudarlo durante este momento especial? Claro que sí. Primero que nada, recomendamos que mantengan a sus mascotas adentro durante el evento para minimizar cualquier riesgo. Segundo, si esto no es posible o quieres llevar a tu mascota a un evento o tu mascota vive afuera, por favor, evita que tu mascota mire hacia el cielo o mire el eclipse. Los perros y gatos por instinto no miran al sol, pero evita animarlos a mirar el eclipse para evitar dañar sus ojos. Y eso me lleva, Elizabeth, a preguntarte si el daño ocular que nosotros los humanos pudiéramos experimentar al mirar el eclipse sería algo similar con nuestras mascotas. Sí, claro que sí. Y ver un eclipse solar parcial puede exponer al ojo a los rayos del sol y como nosotros pueden sufrir daño en los ojos. Entonces, es importante que recordar que nuestras mascotas también son afectadas por este fenómeno y tener en cuenta estos consejos. Son consejos muy importantes, Elizabeth, que nos van a ayudar a cuidar mejor a los adorables de la casa. Muchas gracias por esas excelentes recomendaciones y ser hasta pronto. Muchas gracias.